Pérdidas económicas significativas se están teniendo en el litoral atlántico debido a los racionamientos de energía eléctrica cada día y la suspensión del fin de semana que tuvo una duración de más de 14 horas por daños en la línea de transmisión. Son grandes pérdidas porque tengo entendido que los hoteles en uno o dos días que son recortes de 3, 4 horas diarias, a veces hasta 5 y 6, entonces en dos días ellos tienen que invertir 15.000, 16.000 lempiras en sus plantas generadoras de energía eléctrica. Los negocios que tienen, los bares, restaurantes que tienen estas plantas también aumenta su costo operativo. Según versiones, la suspensión que se dio este fin de semana fue debido a un rayo que impactó la noche del sábado en la torre número 44. por la presencia de lluvias y descargas eléctricas en la zona. Cada vez que tenemos problemas de corte, pues hay un descontrol en la programación de las producciones. En muchas ocasiones se pierden las producciones y no se puede cumplir con todo lo programado. Los departamentos afectados fueron Atlántida, Colón y parte de Lloro, además de la suspensión de un encuentro deportivo de Liga Nacional. Y se ha tenido que cancelar este partido y ya mañana, pues no es lo mismo, señores. Toda esa gente dejó de ver este gran encuentro deportivo y seguimos, ¿verdad?, con grandes pérdidas en la zona norte del país. Se quiso conocer la versión de las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de la CEIBA, pero no pudieron ser localizados, ya que tenían sus teléfonos apagados o simplemente no contestaron. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En cámaras, Harina Morado. Desde la CEIBA les informó Yasmira Locandro.